A otra, también me han dicho gracias por poner gente morena en la pantalla, también me han dicho eso. Los DVDs, de Edmira hay un DVD comercial, si puede comprar los discos o pedir que lo traer porque ya es un poquito arriba y que tiene ejemplares, o sea, eso se siente. También los notaba yo en la pública en Fases, todos los que vi en Estados Unidos tienen para ensayar, pues lo pueden ordenar a través de Amazon. Entonces, retornas tanto y tratado de reconstruir la película, esa segunda vez para finalizar, documentales sobre indígenas. De hecho, yo también he hecho muchos documentales, pero sobre arte y artistas. Algunos artistas que han trabajado con elementos, todos los de la cultura, que han trabajado incluso, por ejemplo, hacen muros de napales, pues vayan a sangre, en Chile. Y el único que he hecho ha sido con indígenas que viven en la Ciudad de México, que tienen como una comunidad, una de Sohocho, que son de Oaxaca, que le tocó hacer un corto de contar sobre ellos, pero básicamente no, no he trabajado de esa manera. No, no, mi aproximación. Además, es algo que me irrita, perdón, que lo comenté. Esta es una cancista del Noveno Festival Internacional de Cine y Video de los Pueblos Indígenas, en Bolivia, en 2008. Y una cosa que me decían los videoastas indígenas, ya estamos altos de los antropólogos que no tienen a ti. ¿Por qué? Porque entonces quiero saber de estas cosas. Entonces, yo vi lo que ellos hacían, ¿no? Y eran muchos videos de denuncia de la destrucción de los bosques en el Amazonas, muchos videos de... Y había una cosa muy interesante, su concepción del video de comentario que venía el otro día. Había un video que se llamaba, nos hicieron imagen, y era de los pueblos del Amazonas. Entonces, ahí decían, bueno, nuestra historia se divide en tres etapas básicas. Antes del encuentro, el encuentro con la explotación y la huida, porque llegaron los europeos, los mestizos, explotados por los del Amazonas, esos huyeron al bosque, y cuando se calman las condiciones, regresaron a reconstruir sus culturas. Y desde ese encuentro, han perdido muchas cosas. ¡Gracias!